Entonces, nada, soy Miguel, soy la persona que os va a acompañar en este itinerario de dirección y gestión de personas. Por daros un poco de contexto, que no me gusta, pero bueno, creo que puede ser necesario, pues nada. Llevo la consultoría de una cooperativa en Galicia, estoy en Vigo, que se llama Algalia, y llevamos como 28 años trabajando para el tercer sector y, por ende, para la economía social. Entonces, un poco de las cosillas en las que yo me dedico, pues todo lo que tiene que ver con gestión de personas, que será uno de los temas que, el gran tema de este itinerario, pero bueno, al margen, pues a veces me veréis un pequeño ramalazo de auditor, porque también soy auditor y también soy líder coach. Más otras cosas, pero bueno, por no daros la turra. Me comentaban desde plena varias cuestiones que os quiero ir trasladando para que un poco tengamos todos el contexto. Estáis inscritos, 124 personas, hasta itinerario. Digo para que sepáis que es un volumen como bastante grande y un poco la dinámica que yo tenía planteado con el itinerario con vosotros, luego os explico y podemos llegar a algún pequeño acuerdo. Pues evidentemente, eso es un grupo poderoso. Y cuando es formación online, pues bueno, tiene lo bueno, la comodidad, pero también tiene lo malo de que posiblemente el generar contextos y el poder abrir debates, pues a veces vamos a tener que limitarlo un poquito. Entonces, titulares, y si alguno tiene una duda, por favor, es el momento de que me preguntéis. Si tengo la respuesta, encantado de contestaros. Y si no tengo la respuesta, pues me lo anoto y os prometo que os contestaré. Vale, sabéis que este itinerario van a ser seis momentos que están fijados, luego los revisamos, con sesiones de una hora y media, y que todo esto va a estar certificado por la Universidad de Valladolid. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que al final del itinerario, pues los que lo superéis, o os explico lo de superarlo, pues tendréis un certificado de la Universidad de Valladolid. ¿Qué es lo relevante aquí? Bueno, lo relevante son las sesiones, evidentemente. Son seis sesiones. Suele haber la pregunta de, oye, si me pierdo alguna sesión, esto me va a afectar a que pueda obtener la titulación. ¿Cuál es el porcentaje que tengo que acudir? Bueno, en rigor no hay un porcentaje. En rigor podéis no asistir a las sesiones formativas. En rigor, ¿vale? Creo que no es lo útil, pero en rigor esto. ¿Qué es lo que sí o sí tenéis que hacer? Serán todas las prácticas. Va a haber seis prácticas. Luego os explico un poco cómo son las lógicas de las prácticas. Y luego vais a tener que superar un examen, ¿vale? Va a ser un examen tipo cuestionario. En este itinerario el que he hecho son, creo que son 18 preguntas, con una única respuesta correcta, ¿vale? No hay ni trampa ni cartón. Y que todo lo que aparece en el examen, fundamentalmente, van a ser a través de las presentaciones que os voy a hacer y a través de las conversaciones que podamos tener o dudas que se puedan plantear. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la lógica de cómo funciona? Vale. Al final de cada sesión, ¿qué va a ocurrir? Pues cerraremos la sesión, evidentemente. Tendréis un enlace donde podréis acceder a la presentación. ¿De acuerdo? Es decir, la presentación que voy a utilizar después de cada sesión siempre la vais a tener disponible, ¿vale? Para vosotros. Además, se os va a mandar un enlace con la práctica. Previamente, en cada sesión siempre os voy a explicar la práctica, ¿vale? La práctica os va a llegar a través de un Google Forms, que básicamente es una especie de cuestionario. He tenido que cambiar alguna dinámica porque, bueno, el enfoque que tenía era un poco más de otra manera. Pero siempre os voy a explicar un poco el contexto de la práctica, qué pretendemos con la práctica, cómo la podéis enfocar. Es decir, no son prácticas complejas. ¿De acuerdo? No es el ánimo de que sea nada complejo, pero eso sí, en la mayoría de los casos, son prácticas que van a requerir cierto nivel de reflexión y cierto nivel de hacer. ¿Sí? ¿Se me va entendiendo más o menos? ¿Sí? Vale. Bien. Esto en relación a las tareas. ¿Cómo se valoran las tareas? La valoración de las tareas no es que no van a ir ponderadas de, ah, pues no sé, leo a un chico que se llama Manel, pues te ha tocado Manel, pues Manel lo ha hecho, que te cagas. Entonces Manel lleva, no sé, en una escala Likert lleva un 5. En cambio, Amparo Torres, que también la tengo por aquí delante, pues tiene un 3. No, se valora si están hechas y si tienen cierto nivel de calidad. ¿Se entiende? Vale. Por lo tanto no hay una puntuación. Lo que sí lleva puntuación, evidentemente, es el examen final, ¿vale? Que será vía online y creo que con esto más o menos está claro, ¿no? ¿Alguna duda sobre este particular? Ahora es el momento, me podéis preguntar sobre esto. ¿No? ¿No? Bien. Segundas, Inés, y Robeno levantó la mano. Bueno, Inés, como no veo a mucha gente, pues pregunta, ¿qué quieres preguntar? Hola, sí, perdona, ¿podías repetir un poquito el resumen del funcionamiento? Aquí no me dejaba conectarme y no me he enterado hoy. Vale. En titulares, para poder tener el certificado de la Universidad de Valladolid, porque esta formación está avalada y está dentro de los cánones universitarios, lo que es imprescindible que todos tengáis es haber hecho todas las tareas, es decir, como son seis sesiones, después de cada sesión se os va a encargar una tarea y yo voy a procurar siempre explicaros la tarea previamente, es decir, que no se entre directamente y digas, vale, ¿y esto qué me está diciendo el hombre este? Sino que explicaros de qué va todo esto y si tenéis dudas cómo enfocarlo. Y luego el examen. No hay un porcentaje obligatorio de asistencia a la formación, ¿vale? ¿De acuerdo? Ah, es que si por problemas que he tenido solo he podido asistir al 50% de la formación, resulta que ya no puedo acceder al certificado. No, esto no ocurre así en esta formación. Evidentemente, por sentido común, todos entendemos que suele ser de utilidad, salvo que lo haga fatal, 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 suele ser de utilidad que estéis todos en la formación mayormente. Si es cierto, después de cada formación siempre vais a tener acceso porque esto lo estaremos grabando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto vais a poder acceder a todo esto, como vais a poder acceder al material que básicamente va a ser PowerPoint, de transparencias puede haber alguna documentación de apoyo en alguna de las sesiones para que tengáis un poco una perspectiva más amplia. Y con esto sería un poco el itinerario de la parte formativa. ¿Sí? ¿Resolví la cuestión? ¿Así en titulares como muy a lo loco? ¿Sí? Sí. ¿Las sesiones las tenemos que hacer presenciales en este horario o podemos ver luego las grabaciones? No, puedes ver luego las grabaciones. Para hacer las prácticas y también para hacer el examen, creo que es muy útil que las puedas visualizar en algún momento, tanto la sesión como toda la documentación. Digo porque el 99,99, por no decir el 100, está referenciado exactamente a lo que vamos a trabajar y a lo que vamos a ver. ¿Sí? Vale. ¿Entienden? Gracias. Bien, a vosotros. Primer bloque resuelto. Segundo bloque, lo que os decía, hay inscritos 124 personas, no sé cuántos se van a conectar hoy ni cuántos os vais a conectar en futuros, pero a mí me gusta mucho y es como me gusta funcionar, porque he estado muchas veces de donde estáis vosotros y no me gusta la forma más tradicional donde alguien te cuenta algo, un speech, y tú directamente eres un actor pasivo que de vez en cuando te conectas porque la persona te dice algo interesante y en muchos momentos te desconectas. Me gusta mucho más la interacción y mucho más que vayamos construyendo. Claro, siendo el volumen tan grande que somos, pues vamos a hacer una probatura, si os parece bien, que es lo que me gusta hacer. Es decir, yo tengo más o menos claro lo que os quiero contar, cómo os lo quiero contar, quiero contaros las cosas de una forma sencilla, intentar ser lo más ameno posible y también partiendo de la base de que para cada uno de los temas que vamos a trabajar, una hora y media, evidentemente, desde un punto de vista técnico, pues no da para meterse en grandes profundidades. Entonces, intentaré ir a elementos clave, pero también es cierto que como es un grupo posiblemente muy heterogéneo, que tenéis diferentes perfiles, diferentes niveles de conocimiento y os estáis acercando a este itinerario, pues posiblemente tengáis puntos de vista diferentes, tengáis conocimientos diferentes y aquí hacer la media ponderada pues suele ser un poco complicado. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que si en algún momento de las cosas que voy trayendo, que voy contando, si os genera alguna duda, pues preguntadme, por favor. Me interesa mucho escucharos también. Insisto, puede ser que en algún momento os diga, jo, pues lo siento, no vamos a continuar con preguntas, tenemos que seguir avanzando, pero sí que me gustaría que fuera un poco lo más activo posible dentro de las limitaciones, insisto, del grupo tan grande que somos en este momento. ¿Os parece bien? Sigo contando cosillas, ¿vale? Y luego comparto y empezamos. La propuesta que os hago de cómo funcionar en esta hora y media aproximadamente es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Después de que, al conectarnos a la siguiente sesión, hoy va a ser un caso especial porque es la primera, claro, todos teóricamente habéis realizado la práctica, es decir, entre sesión y sesión se os manda la práctica y antes de iniciar la siguiente sesión la práctica debería estar realizada. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a reservar siempre un momento en la siguiente sesión donde vamos a trabajar cómo nos ha ido la tarea. ¿Y cómo vamos a trabajar el cómo nos ha ido la tarea? Bueno, pues lo vamos a trabajar fundamentalmente a través de pequeños equipos, es decir, os voy a distribuir en salas de una forma más o menos aleatoria, en grupos reducidos, si somos muchos, muchísimos, pues haré grupos de cinco y si no somos tantos, tantísimos, haré grupos de tres. ¿Para qué? Para que tengáis un momento para poder compartir qué ha ocurrido con vuestra práctica, cómo la habéis enfocado, qué dificultades habéis encontrado y luego haremos un momento en gran grupo, es decir, en el grupo que tenemos aquí, por si surge alguna duda, alguna pregunta, que yo os pueda dar feedback de una forma general a todo el plenario. A partir de ahí iniciaremos el módulo que nos toque, luego os cuento en cada uno de los elementos, porque hay como titulares, pero bueno, qué está detrás de cada uno de estos titulares, ¿no? Para que os pueda conectar. Normalmente también abriremos preguntas, dudas, ¿de acuerdo? Algunas se pueden ir generando a través de lo que voy contando, que os conecta con alguna problemática o alguna dificultad o tenéis una opinión totalmente divergente, pues perfecto y maravilloso y siempre acabaremos pues explicando la práctica que os propongo en relación a la sesión que hemos tenido, también aclarar alguna duda en relación a cómo hacerla, cuál es el enfoque o qué dificultades podéis llegar a tener y con esto cerraremos. Esta sería un poco la idea fuerza que os traigo. ¿Os parece bien? ¿Alguno dice no, prefiero hacerlo de otra manera? ¿No nos den la chapa? ¿No queremos hablar? ¿Sólo queremos escuchar? ¿Sí? Vale. La última cuestión, lo estáis haciendo todos fantástico, como estoy yo solo y no tengo un apoyo en estos momentos de logística, si os voy a pedir lo típico, pues que tengáis el micrófono cerrado, por favor. Cuando comparta pantalla, pues no os voy a ver a casi ninguno, por lo tanto, si alguien quiere preguntarme algo, que levante la mano y si ve que no lo estoy atendiendo, que escriba por el chat y si ve que aún así no lo estoy contestando, no es por desidia ni es porque pase. Pues desconectáis el micrófono, oyes Miguel, pues esto, esto y lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Normalmente suelo empezar una sesión, un itinerario, pues básicamente que todos nos presentemos, que todos podamos hablar de qué interés tengo yo en esta formación, por qué me he metido en este lío y pudiendo hacer otras cosas de interés, pero evidentemente ahora mismo somos 54 personas conectadas, el tiempo es limitado y lamentablemente pues es un poco complicado que podamos hacer esto. Entonces, nos damos todos por presentados, si os pido que casi todos si lo estáis haciendo que tengáis en vuestro nombre de la conexión, pues que tengáis quiénes sois y a qué entidad perteneceis, esto creo que también nos puede ayudar un poco a ver si a identificarnos entre todos, pero sí que es cierto que en los espacios que abriremos, posiblemente hoy al final abramos un pequeño espacio en salas para alguna cuestión de reflexión ágil, bueno, pues nos va a dar la capacidad de empezar a conocernos porque creo que eso genera una riqueza diferente a lo que es lo más tradicional. Me parece que alguien me hacía una preguntita, un segundo, y si no estamos, vale, Beatriz pregunta, ¿y si no estamos recibiendo la confirmación ni los enlaces? Porque a varios de los compañeros que se han inscrito a formaciones no nos están llegando, ¿qué podemos hacer? Vale, desconozco el motivo, no sé si te estás refiriendo Beatriz a las confirmaciones y a los enlaces de este itinerario o de otros, si es de este o de otros, me imagino que lo que tenéis que hacer es escribir a plena inclusión, en este caso la persona que lleva todo el tema de los itinerarios es pero del río, entonces, mandarle un correo a plena inclusión porque yo en rigor hace dos días, bueno, creo que fue ayer por la mañana, en el enlace que estáis conectados ya se lo trasladé a Pedro, o sea, no es algo que haga yo directamente, yo genero un enlace evidentemente en la sesión y este enlace llega, bueno, pues os lo remiten y os llega a vosotros, ¿vale? Entonces, si tenéis dificultades con estas cuestiones pues os robaría que escribáis a plena, ¿sí? Hola, Miguel, soy Paula, soy compañera de Pedro de plena. ¿A que Paula? Ni idea, todo tuyo. Vale, nada, comentaros a todos y a todas, el tema de los cursos lo estamos gestionando muy poco a poco, es decir, probablemente si tenéis compañeros, compañeras que están inscritos a otros cursos que empezarán jueves, viernes o incluso la siguiente semana, les van a llegar, o sea, pedimos un poco de paciencia porque sois un montón, entonces vamos poco a poco. No sé si hay alguien que se ha inscrito a lo mejor quizá más tarde, yo hasta ahora mismo he estado enviando correos de confirmación con este mismo enlace para que todo el mundo esté informado, entonces si alguien se ha quedado fuera que se ponga en contacto con Pedro o conmigo a través de plena, ¿vale? Pues Paula, es que estamos perdón, estamos aquí ahora tres compañeras del curso y solo lo ha recibido una, entonces era por eso y porque hay otros compañeros de otros cursos que no los han recibido, pero bueno, lo haremos así, gracias. Eso es, muchas gracias, hasta luego. Paula, te aprovecho que estás porque no nos conocemos y como por externo pues digo yo, pues vale, pues estupendo, no sé si de lo que he dicho de tema de la formación hay algo que quieras aclarar, ¿está todo claro? ¿puntualizar algo? Simplemente yo me he unido al principio por aclarar simplemente pues que como somos tantos en la medida de lo posible estar todos con el micro apagado también para que el vídeo que se subirá posteriormente a la web quede limpio, entendedme, por otro lado intentad estar nombrados, creo que la mayoría echa un vistazo y estáis todos con el nombre, o sea que fenomenal, no es que haya un registro súper estricto ¿no? de asistencia, pero bueno, teneros más o menos ubicados, ubicadas nos sirve y la cámara encendida en la medida de lo posible por hacerlo más humano y poco más, ¿vale? cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muy bien, gracias Paula. Más o menos creo que estamos todos en el mismo contexto, lo tenemos claridad, ¿sí? Pues si os parece bien voy a compartir pantalla y vamos a arrancar el itinerario, así que bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas, espero que sea lo más ameno posible, sencillo y que nos vayamos de cada sesión por lo menos llevando algo de utilidad y que esa hora y media que hemos invertido pues nos genere un retorno positivo para nosotros inicialmente y luego por ende para vuestras organizaciones. Entonces nada, dejadme un segundito, voy a compartir pantalla, Yuka, un segundo, por favor, convertir, vale, en este momento deberíais estar viendo en pantalla completa la presentación, ¿sí? ¿Alguien me puede confirmar? Digo, porque ya no os veo, ¿sí? Vale, veo a Paula que se me ha quedado ya anclado. Muy bien, pues este es el itinerario que vamos a tener, la dirección y gestión de las personas profesionales de las entidades, es decir, estamos hablando de las entidades del tercer sector y por ampliarlo por lo que tiene que ver con la economía social, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el itinerario y qué hay detrás de cada uno de los titulares, ¿no? Así un poco más narrativos que hemos puesto, en la sesión de hoy, que es la primera sesión, el titular es cómo construir un organigrama que refleje lo que necesita mi organización. Esto va a ser el eje de hoy y fundamentalmente sí vamos a hablar, como dice la palabra, de, oye, es cómo nos estamos organizando desde un punto de vista estructural y esto tiene que ver evidentemente con las estructuras organizativas y un claro ejemplo de una estructura organizativa y que es como la pizarra en la que vamos a poder pintar nuestra organización pues tiene que ver con esto, con el organigrama. Sí es cierto que lo que tiene que ver con estructuras no solo vamos a hablar de organigrama, sino que en la sesión próxima, la del 20, bueno, vamos a pararnos en los puestos de la organización y ver cómo podemos analizar los puestos. Cuando hablamos de analizar puestos no vamos a hablar del desempeño, esas son las personas y su adecuación al puesto. Vamos a hablar de, bueno, qué puestos necesita mi organización, qué estructura necesita mi organización para poder luego en la sesión del día 3 vamos a hablar y a trabajar lo que se llaman las DPTs, es decir, las descripciones de puestos de trabajo. Bueno, pues qué contenidos tiene que tener mi descripción, en qué se tiene que fijar, en qué no, es decir, darle el contenido a los puestos que hemos definido previamente y que están dentro y recogidos dentro de mi estructura organizativa y por ende lo que venimos hablando de esa forma de pintarlo de una manera sencilla que son los organigrama. Por lo tanto, atenderemos en las tres primeras sesiones a gran parte de lo que es una estructura organizativa. ¿Vale? Ya tendremos posteriormente en abril el 17 y 24 tendremos dos sesiones que va a hablar sobre los equipos de trabajo. En este caso, me imagino que mayoritariamente todos vosotros que estáis en organizaciones pues o estáis o lideráis algún equipo, ¿no? Bueno, pues aprenderemos a distinguir equipo o grupo aprenderemos a que posiblemente necesitemos formalizar la estructura de mi equipo o de los equipos que hay en la organización y cómo deberemos formalizarlo. Y luego tendremos una sesión el 24 donde lo que vamos a hablar son de, bueno, oye, tengo un equipo pero vamos a hacernos la pregunta de, oye, si mi equipo funciona como creo que tiene que funcionar o como necesita la organización que funcione y ahí traeremos pues dos distinciones, dos espejos y que uno tiene que ver con los roles, roles Belvin, si alguno suena pues hablaremos de los roles Belvin y hablaremos también de qué cosas pueden estar ocurriendo en mi equipo para que mi equipo no funcione de una forma adecuada, ¿no? y conforme el propósito que tiene mi equipo. Y acabaremos todo el itinerario pues, bueno, pues hablando de, oye, pues, qué es esto de, cómo podemos trabajar pues que mi organización y por ende los profesionales que la componen pues, bueno, pues podamos trabajar en elementos que ayuden a que la organización y las personas estén motivadas, a la satisfacción, bueno, pues un poco itinerarios, cosas que podemos tener en cuenta, cómo podemos modelar todo esto y un poco claves. Fijaros que cada uno de los temas en sí mismo es un gran temazo, es decir, cada tema nos daría para diferentes itinerarios, simplemente lo que os traía un poco al principio de la conversación. No voy a poder bajarme a muchos elementos, también es cierto y soy su grupo posiblemente muy heterogéneo y habrá gente que cosas que estoy con que vaya a contar pues, pues las hayan superado ya y está en otro, en otro, nivel y otras personas pues que evidentemente pues les conecte, ¿no? Os pido perdón ya por esto, por no poder dar el mismo nivel para todos, pero también es cierto que abro la posibilidad de que, insisto, me hagáis alguna pregunta y si tengo la respuesta encantado de contestaros y si no me la anoto y no preocuparos porque contesto todas las cuestiones que se me plantean. Muy bien, pues si os parece, arrancamos y claro, cuando arrancamos con esto de las estructuras y hablamos siempre de organización, nos tenemos que hacer la primera gran pregunta, ¿no? ¿Qué es una organización? A mí me gusta mucho este autor que se llama Henrik Nitzberg que dice lo siguiente, dice, una organización es un conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan para procurar el logro de un objetivo como a través de una estructura de roles y funciones y una división del trabajo. Es decir, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, pues básicamente lo que habla es de cosas que se interrelacionan cuando hay más de dos personas y que por lo tanto necesitan interactuar para procurar un logro común, un objetivo común y para esto lo que se suelen hacer es, bueno, pues se reparten tareas, se reparten roles por lo tanto ahí aparece lo que se llama la división del trabajo que todos conocéis de hace mucho tiempo. Pero algo que me parece disruptivo que dice y es por lo que me he cogido este autor es que afirma que las organizaciones no existen. Podríamos entrar en un debate si existe, no existe, si es un constructo, si no es esto. Pero lo más relevante para mí es desde dónde lo justifica y dice, oye, mira, una organización al final es un sistema de relaciones, son personas que se relacionan con otras personas. Es más, lo que más hacemos todos los días en nuestras organizaciones es relacionarlos. Lo que más satisfacción nos da es relacionarlos y lo que más insatisfacción nos da es relacionarlos. Por lo tanto, si podemos partir de este axioma podemos empezar a pensar cuestiones que apunta Henry y dice, oye, si es cierto que existen relaciones, si es cierto que somos sistemas relacionales, también no deja de ser menos cierto que el ser humano por ser humano pues somos seres imperfectos. por lo tanto, podemos decir que no hay organizaciones perfectas porque el sistema relacional es lo que marca, es la diferencia, no existen las organizaciones, existen las relaciones y por lo tanto necesitamos tener una capacidad constante de adaptación. El entorno cambia, las personas de las organizaciones cambian y por lo tanto, posiblemente son procesos evolutivos que hacen que las organizaciones, insisto, los sistemas relacionales, bueno, pues vayan evolucionando. Y lo que hoy me funcionaba dentro de dos años a lo mejor no me funciona, ¿no? Por lo tanto, tenemos que atender siempre a la imperfección y siempre tener esa gran capacidad de adaptación. Muy bien, estamos hablando de itinerario de personas, estamos hablando de personas profesionales y como somos organizaciones que no construimos tornillos, sino lo que hacemos es prestar servicios, evidentemente el gran capital que hay en cualquier organización, también la de los tornillos, pero bueno, hablando de estas, pues somos nosotros mismos, las propias personas. ¿Sí? Claro, cuando hablamos de esta organización, de este sistema relacional, surge como una pequeña, surge una distinción, que es, oye, hay organizaciones formales y hay organizaciones informales y normalmente en una misma organización ocurre que está lo formal y lo informal. Bueno, ¿y qué es esto de lo formal y lo informal? Bueno, pues evidentemente yo creo que el titular ya nos da muchas indicaciones y cuando hablamos de organización formal estamos hablando de que es como nos organizamos de una forma planificada donde existen normas, donde hay estructuras, procedimientos que nos permiten ordenar actividades propias de la organización. Es decir, es lo estructurado, lo que hemos definido, lo que está estructurado, lo que está reflexionado y que nos organiza. Pero no deja de ser menos cierto que en una organización también está presente la organización informal. Es decir, es algo que nace en paralelo, que surge de una forma paralela a la organización formal y que básicamente surge entre las relaciones entre los compañeros. Ya sea porque hay unos intereses comunes, hay afinidades, aficiones, amistades. Durante muchos años, no hablo en el tercer sector, pero sí hablo en el mundo empresarial y hablo de muchos años, estoy hablando de los años 80 aproximadamente, había como una enquira en eliminar de una forma muy precisa las relaciones informales porque se entendía que las relaciones informales no eran productivas para una organización y por lo tanto el foco estaba fundamentalmente en tener organizaciones formales, es decir, eliminar la parte informal. Muy bien, si pensáis en vuestras organizaciones y os pido que lo penséis, evidentemente tenéis una estructura de la forma que sea, tenéis a la gente ubicada, estáis ubicados, pero también es cierto que al mismo tiempo aparece esta relación informal, es decir, estas relaciones que no responden a estructuras, que no responden a jerarquías, que no responden a actividades, sino que responden a, insisto, relaciones, aficiones, amistad, intereses comunes, etcétera. Bien, pues cuando hablamos de una organización, vamos a hablar que el conjunto de esta parte informal con esta parte formal es lo que nos da realmente qué es mi organización. Suele ocurrir, y lo veremos más adelante en otras sesiones, en algunas entidades, pues voy a hablar también de situaciones que yo he vivido o que yo conozco, de entidades, a veces hemos tenido problemas en las organizaciones porque la organización informal ha querido suplantar o se le ha dejado un espacio como si fuera organización formal, es decir, lo informal tiene más peso que lo formal y esto, evidentemente, y a todas luces, pues suele ser un problema en la propia organización, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que existe, por lo tanto, insisto, mi organización, que es ese conjunto de relaciones que se generan, pues lo que me dan son las, con quién me tengo que relacionar formalmente porque estructuralmente es así, pues me tengo que relacionar con mi responsable porque no sé qué, pero bueno, luego tengo otro tipo de relaciones, otro tipo de intereses, de forma de comunicarme, etcétera, etcétera, que el conjunto de todo esto es lo que me da esta organización real. Sí, hasta aquí, espero que fácil, ¿no? Bueno, pues esto sería, bueno, pues dibujado, ¿cómo podría ser? Es decir, pues, la estructura me está dando, pues básicamente con quién me puedo relacionar o me debo relacionar formalmente para las cosas que tenemos que hacer para cumplir el propósito de mi organización, pero luego evidentemente pues hay otros canales, hay otras formas de comunicarme, hay otras formas de relacionarme que me lo está dando la comunicación informal y por ende la organización informal. Sí, llevado de una forma muy sustinta y muy en titulares para que tengamos más claridad sobre esta distinción, cuando hablamos de la organización formal estamos diciendo que lo primero es que esto lo, cómo nos organizamos en esta organización, pues lo establece nuevamente la dirección, dirección, junta directiva, es decir, el rol de máxima responsabilidad en una organización. Cuando hablamos de por contra de organización informal esto surge de una forma espontánea, por lo que os decía, sistemas de relaciones, afinidades, etcétera, etcétera. Las relaciones en una organización formal lo suele marcar de una forma tradicional la posición jerárquica y como os decía, en una informal pues normalmente pues son afinidades, enemistades, etcétera, etcétera. Las actividades la marca la dirección, las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas, en qué momento hay que hacerlas, vienen definidas por la propia estructura, por el propio modelo, por la propia organización. En una informal, en la parte informal pues bueno, se realizan voluntariamente y desde ese tipo de relación. Desde una organización formal ¿qué buscamos con la organización formal? Pues se persigue fines empresariales, traducido, se persigue cumplir con la misión, visión y desde los valores que tenemos en la organización. en este caso de una forma muy precisa y en una organización informal realmente no hay, no se persigue tanto los fines de la organización sino que muy habitualmente los fines que se persiguen tienen que ver con fines personales, ¿vale? Está más presente lo personal que lo colectivo. En una organización formal pues la comunicación, pues hay unos canales de comunicación que responden a qué comunicamos, cuándo comunicamos, quién comunica y cómo se comunica y evidentemente en una organización informal la comunicación pues bueno, son espontáneas, rumores, descansos, cafés, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera y surge de esta forma mucho más espontánea, ¿no? Donde los temas son los que toquen, los que apetezcan y los que sean de interés para las personas. En una organización informal el cómo estructuramos los grupos barra equipos pues normalmente se forman o se definen por servicios, por áreas, por departamentos, por ámbitos. En cambio, en una organización formal pues vuelvo, volvemos a repetir lo mismo por amistad, por afinidad, por intereses personales, etcétera, etcétera. El poder, es decir, el quién toma las decisiones o cómo se toman las decisiones normalmente en una organización formal viene determinada por los puestos que tienen responsabilidad barra puestos directivos, barra órganos como juntas directivas, equipos de dirección y por lo tanto ahí está el ejercicio del liderazgo formal el que te viene atribuido y en cambio en una organización informal lo que estamos diciendo es que la utilidad la puede ejercer cualquier persona que sus compañeros consideren líderes, lo que llamamos lo del líder natural, pues hay organizaciones que podemos identificar claramente personas que por estructura organizativa pues no estarían llamadas a ejercer esta autoridad pero que en la organización tienen mucho peso, su voz es muy escuchada y es muy tenida en cuenta y no tiene que ver básicamente con el puesto que ocupa en la organización. Seguramente si lo pensáis en vuestras organizaciones en la vida también esto será sí claro estamos hablando de organización formal estamos hablando de organización informal y estamos hablando de que las organizaciones desde este axioma insisto, muy discutible pero que a mí me es muy válido lo que existen son sistemas relacionales ¿no? Claro si tuviéramos que partir de cero en una organización y construirla y pensamos en las personas tenemos que tener algo muy claro y que creo que nos tiene que nos tiene que marcar ¿no? Y es que el cómo nos estructuramos las personas el cómo nos organizamos tiene que responder claramente a varias cuestiones primero a la visión si leo las visiones de muchas entidades como la vuestra permitirme posiblemente no sea preciso en todas ellas pero casi siempre hablamos de la misión cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad barra intelectual lo que sea y sus familias normalmente aparece algo parecido a esto bueno pues cómo nos organizamos para cumplir con esta visión ¿no? misión pero no solo la misión sino atender a la visión es decir esa imagen que proyectamos hacia un futuro en el que nos gustaría poder estar y normalmente para llevar esa de esa misión poder llegar a esa visión como algo que anhelado normalmente lo que tenemos es la estrategia oye ¿cuál es la estrategia que tiene mi organización? o sea ¿en qué vamos a hacer desde aquí a dos años? por poner un ejemplo o en los próximos tres años o en el próximo año es decir por contestarnos voy a hacer preguntas como muy simplistas digo no quiero abrir otro meló pero no es lo mismo que mi organización esté pensando por ejemplo en crecer que puede ser una lógica como puede estar pensando en crear innovación como puede estar pensando en déjame como estoy como puede estar pensando en oye es que tenemos que ajustarnos y tenemos que recostarnos y tenemos que posiblemente dejar que se vaya algún servicio o alguna actividad todo esto influye en cómo nos tenemos que organizar como organización y por lo tanto como estructura formal en nuestra propia organización y todo esto sin perder nunca de vista cuáles son los valores que rigen mi organización la parte de valores tiene que ver con tiene que ver con algo muy potente que tiene que ver con la cultura organizativa la cultura organizativa es parte de lo que sería un modelo organizativo es uno de los elementos con la estructura organizativa que fundamentalmente es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver pero es importante el sistema de valores que está en mi organización cuando hablo del sistema de valores no estoy hablando exclusivamente de los valores que aparecen en nuestra página web sino que de cómo esos valores permean y cuáles son los comportamientos asociados o los elementos que podemos ver que están ocurriendo en mi organización y que son coherentes con los valores que estamos diciendo por lo tanto insisto cuando hablamos de valores estamos hablando del sistema de creencias de mi organización y cómo esto está operando y tenerlo siempre en cuenta ¿vale? por lo tanto primer mensaje fundamental lo que vamos a ver de estructura siempre vamos a tener que tener delante como pensamiento cuál es la estrategia y fijaros que hablo de estrategia no estoy hablando de una planificación estratégica la planificación estratégica es la herramienta ¿no? pero es cuál es la estrategia de mi organización que puede quedar versada y documentada en una reflexión estratégica con nuestros modelos Canvas u otros modelos que tengamos que es perfecto maravilloso deseable y está bien tenerlo y es de mucha utilidad pero insisto mi sistema organizativo de las personas tiene que estar alineado con mi misión hacia mi visión y desde la estrategia que tiene mi organización si no está alineado como diría el otro Houston a half a little problem es decir tenemos un problema ¿vale? entonces insisto primer gran mensaje con claridad y haceros la pregunta mi sistema organizativo mi modelo organizativo está alineado con la misión está alineado con la estrategia que hemos planteado está en coherencia con la visión y con los valores que tiene mi organización sería una una muy buena punto de partida antes de luego meternos en mayores técnicas muy bien pues después de haber entendido esto espero que sea muy fácil vamos a hablar de la estructura propiamente dicha bueno cuando somos más de dos personas por decir un número muy pequeñito pero cuando ya somos un grupo interesante de personas ¿qué necesitamos? pues normalmente necesitamos organizarnos ¿no? y esto no sale de una forma natural porque es una cuestión que tiene que ver con el sentido común ¿no? pero posiblemente lo que necesitamos es definir cómo es nuestra estructura organizativa quién se va a encargar de qué cómo nos vamos a encargar de lo que hemos dicho que nos vamos a encargar cómo nos vamos a repartir el juego de todas las cosas que hay que hacer fijaros hay entidades que seguramente habrá alguna por aquí representada que a lo mejor son 20 trabajadores y habrá otra que a lo mejor son 100 y otra que a lo mejor son 400 pues fijaros lo que tiene que hacer una ley 400 es lo mismo que tiene que hacer una de 20 y lo que tiene que hacer una de 100 es lo mismo que tiene que hacer una de 30 es decir al final las cosas que hay que ocuparse para cumplir con la misión fundamentalmente son las mismas por lo tanto en una estructura más pequeña tenemos que ser muy precisos tenemos que ser muy ágiles en cómo definimos y en una estructura y en una entidad donde hay mucho personal pues evidentemente tenemos que seguir siendo ágiles pero bueno el sistema se puede complejizar un poquito más porque somos más personas ¿vale? por lo tanto cuando hablamos de gestionar adecuadamente la estructura organizativa estamos hablando de decir oye vamos a pintar el tablero de juego ¿vale? vamos a ver cómo nos ubicamos las personas en la organización pero para ubicarnos las personas en la organización primeramente vamos a definir esta pizarra vamos a definir este tablero de juego cuál es el juego que necesita mi organización para poder repito misión visión estrategia y valores normalmente lo que vamos a definir siempre va a ser la organización formal insisto sabemos que la organización informal existe está presente pues perfecto y maravilloso no hay que hacer nada específico con ello de momento salvo que hay un problema pero bueno eso tiene que ver con otra naturaleza y otra índole pero de lo que nos vamos a ocupar fundamentalmente es de la estructura organizativa formal ¿vale? normalmente las herramientas o las gran herramientas que creo que es conocida por todos y todas vosotros con el que solemos representar pues ese tablero de juego es a través de los organigramas que es una representación gráfica muy sencilla y fácilmente diseñable hay otros hay otras herramientas pero digamos que esto es la que la comúnmente aceptada y que bueno que funciona estupendamente ¿sí? cuando hablamos de los organigramas estos cuadraditos que pintamos que a veces le ponemos nombres otras veces no a veces le ponemos caras otras veces no ¿qué tiene que reflejar o cuáles son las características que tiene que traerme este modelo organizativo? es decir este organigrama bueno lo primero y es que en cualquier tipo de organización y podremos incluso hablar de no sé si conocéis organizaciones TIL que es un modelo bueno que lleva un par de años funcionando donde hay una descentralización donde la autoridad de per se y el poder no está centralizado sino descentralizado etc etc pero bueno independientemente de los movimientos TIL que también existe lo que os voy a decir en cualquier organización del mundo mundial de las nuestras o de cualquier otro sector de actividad existe jerarquía es decir existen personas perdón existen puestos que pueden tomar decisiones ¿vale? y esto tiene que ver con la autoridad tiene que ver con el poder bueno pues de alguna forma en los organigramas tienen que venir representadas esa jerarquización de la autoridad luego veremos que son ahí horizontales verticales etc etc de una forma insisto muy sencilla pero bueno de alguna forma el organigramas me representa esa jerarquización de la autoridad también me puede representar o me debería representar de una forma insisto muy visual pues las relaciones funcionales es decir estos puestos estas áreas estos departamentos estas estructuras con quienes se tienen que relacionar para poder llevar a cabo las funciones que tienen que realizar evidentemente contribuir de una forma significativa a la misión y visión de la organización ¿qué más cosas debemos tener en consideración un organigrama? bueno pues que pueda haber lo que llamamos técnicamente relaciones de estafo de apoyo bueno pues no dejan de ser personas puestos departamentos áreas cuya función es de asesoramiento por ejemplo por daros un ejemplo ya para que lo veáis no sé cómo es vuestras organizaciones me imagino en genérico pero posiblemente tengáis un un equipo de dirección o un equipo de coordinación o algo similar bueno pues suelen ser suelen ser staffs ¿vale? se llaman staffs que son bueno espacios roles departamentos áreas que tienen una función de asesoramiento ¿sí? luego algo que puede que puede tener un organigrama y que debería tener de alguna forma es lo que tiene que ver con la comunicación ¿de acuerdo? es como se transmite la información de una forma ascendente descendente e incluso añadiría horizontal es decir con cómo nos tenemos que relacionar ascendentemente con quién me tengo que relacionar insisto ascendente y transversalmente cuando hablo de con quién no es Miguel se tiene que relacionar sino Miguel desde los puestos que tiene es decir el puesto aquí es lo que rige luego veremos cuando hablemos de descripciones veremos que no nos interesa el nombre de la persona nos interesa lo que necesita el puesto para cumplir con todo esto y es una de las grandes distinciones y donde a veces pues no somos del todo fiables a la hora de construir estas cuestiones ¿no? y luego algo que también solemos tener dentro de un organigrama que tiene que aparecer representado de alguna forma si existe es lo que llamamos la tecnostructura traducido pues el conjunto de técnicos barra o profesionales bueno pues que que tienen ese ámbito más técnico por ejemplo vamos de ejemplo pues psicólogos trabajadores sociales personal de atención directa etc. es decir aquellos que tienen una tienen un perfil aquel puesto que tiene un perfil muy técnico ¿sí? muy bien si tenemos que definir organigramas que es esa representación gráfica claro podemos definirlo en función a varias variables una variable sería según su alcance es decir puedo hacer un organigrama que recoja toda mi organización al completo puedo hacer un organigrama que recoja parte de mi organización pues por ejemplo solo me interesa por lo que fuera que aparezca en el organigrama no sé pues el servicio de atención diurna el resto de la organización me da igual podría hacerlo sí es recomendable pues en principio no en principio lo recomendable es que tu organigrama recoja toda tu organización ¿sí? y según su contenido pueden ser el contenido es como lo vamos a trasladar pueden ser estructuras o funcionales que son en las que nos vamos a centrar o pueden ser personales es decir posiblemente voy a la personal porque creo que es la que a veces podemos encontrarnos lo otro es lo más habitual pero personales suele ser que lo que tenemos básicamente identificados son nombres de personas pues Manolito Manuel Gómez responsable de personas Antonio Piñeiro no sé qué es decir aparecen los nombres de las personas pueden aparecer un poco dibujados pero bueno son personales no está atendiendo realmente a la estructura a la estructura de mi organización y luego claro tenemos que pensar en cómo representar todo esto hay más modelos pero os he querido traer tres que son los más dos que son muy habituales y uno que no es tan habitual pero que posiblemente lo empecéis a ver o lo estáis empezando a ver por lo tanto vamos a centrarnos en tres modelos insisto hay más modelos pero los fundamentales son estos que son los verticales posiblemente el que más hemos visto siempre los que llamamos horizontales y los circulares y luego es cierto que hay híbridos entre verticales horizontales y circulares que va a depender un poco insisto de cada una de las organizaciones de su misión de cómo están organizados del para qué etc Muy bien pues este seguro que en titular eso suena es el que fundamentalmente yo habitualmente más me encuentro en esta estructura de jerarquía esto es como una pirámide por lo tanto lo que está más arriba es lo que tiene mayor autoridad y mayor poder por lo tanto si miro de arriba para abajo claramente en esta relación de poder pues la dirección es el puesto que mayor poder tiene mandos intermedios y finalmente trabajador por lo tanto lo que estamos diciendo en un organigrama vertical es que se representan los puestos de mayor categoría arriba y los organigramas verticales van desde arriba hacia abajo por lo tanto situamos siempre en la parte inferior digamos que al puesto de menor poder jerárquico si esto lo tradujera en una organización como las nuestras pues posiblemente aquí abajo aparecería el ate o el cuidador que esto es algo que suele ocurrir esto es un vertical esto lo tenéis más que superados y bueno no os estoy contando nada que ya no sepáis seguramente puede haber organizaciones horizontales donde se construyen situando a la izquierda los puestos y desplazando de izquierda a derecha en líneas verticales cada vez más alejados y va indicando que disminuye el rango es decir dirección máximo rango alguien tiene un micro encendido por favor si lo podéis apagar os lo agradecería muchísimo tenemos los mandos intermedios y evidentemente a la derecha del todo pues tendríamos el que tener menos rango es otra fórmula para poder desplazar pero digamos que es buscar que una organización sea más horizontal y no tan vertical y luego tenemos el tercer gran modelo que posiblemente no sé si lo es porque no me ha saltado espera un segundo vale que serían los los organigramas circulares bien aquí realmente lo que estamos diciendo es que la máxima autoridad y traduzco porque esto tiene una luego veréis algún ejemplo está en el centro de la organización en este caso fíjense que son círculos concéntricos y a medida que vamos saliendo de cada una de las capas de la cebolla pues digamos que ese nivel de jerarquía se reduce luego os pongo vais a ver un caso real pero imaginaros que en vez de poner la dirección que es un puesto de una organización aquí pusiéramos a las personas usuarias es decir algo que solemos decir en genérico ¿de acuerdo? es que queremos poner o ponemos a las personas usuarias personas con discapacidad en el centro de la organización bueno puedo construir mi organización alrededor de las personas por lo tanto mi dirección no sería dirección aquí estarían las personas y luego estaría todo lo que está alrededor de las personas es decir de las personas usuarias para dar respuesta a sus necesidades expectativas y por lo tanto ser coherentes con poner a la persona en el centro de la organización no sé si me estoy entendiendo o si estoy liando la cabeza vuelvo a donde estaba con las estructuras horizontales recordar vertical jerarquía de arriba hacia abajo horizontal pues es algo más transversal y aquí hay como varios elementos que son relevantes primero hay una cosa que llamamos técnicamente pero que se traduce muy fácil que se llama el tramo de control que básicamente es el número de no de puestos sino de personas que están directamente vinculadas y que reportan un superior traduzco yo puedo ser el responsable de un centro ocupacional y debajo mía hay imaginaros monitores bueno pues no es lo mismo que haya un monitor que haya 25 monitores ¿por qué? porque el nivel de complejidad de la tarea que tengo que hacer y de mis funciones posiblemente pues se multiplique entonces ahí tengo que tener claridad realmente de cuál es mi tramo de control es decir de cuántas personas tengo que supervisar o tengo que acompañar pues no es lo mismo un supervisor como lo estáis viendo donde tengo a cuatro personas un tramo de control amplio donde estamos hablando ya de un número importante de personas o un supervisor donde tiene un tramo de control es decir hay muchísimas personas que tengo que supervisar directamente o que tengo que acompañar ¿sí? por lo tanto el tramo de control es un elemento que tengo que tener presente otro elemento que tengo que tener presente es la autoridad es el derecho y esto fijaros tal y como lo describimos es el derecho organizativo a tomar decisiones y a decidir y a decir al personal lo que tiene que hacer esto por definición es la autoridad otra cuestión es dentro de mi cultura organizativa de cómo funciona mi organización cómo se ejerce esta autoridad estos puede haber sistemas organizativos donde la utilidad es muy centralista donde es el ordeno estimando creo que esto gracias a Dios está abocado a que no sea tan así y por lo tanto digamos que las decisiones que se toman pues son más no quiero utilizar la palabra en comunidad pero digamos que son están más democratizadas y por lo tanto no es decir al personal lo que tiene que hacer sino que son las propias personas las que toman decisiones para decidir lo que hay que hacer que es diferente es cambiar el foco ¿vale? y aparte insisto esto tiene que ver mucho con la cultura organizativa hay culturas organizativas de entidades que están en esta sintonía y que están generando un proceso de cambio y tiene sentido para ellas hay otras que ni se lo plantean porque no tiene sentido y hay otras que quieren hacerlo pero realmente no están en las condiciones para poder hacer estos procesos de cambio ¿no? y luego el último elemento que a veces se confunde y lo resalto de una forma muy precisa porque suele ser foco de problemas y es la autoridad entendida como ese tomar decisiones y qué es lo que hay que hacer no reside en la persona reside en el puesto ¿y por qué digo esto? porque vamos a poner sí perdón alguien dijo algo no sé si se equivocó es que no os veo a nadie por eso no sé lo que os decía la autoridad está en el puesto no en la persona más que en la persona traducido vamos a imaginarnos que por lo que fuere yo era responsable de un servicio pues ahora de atención temprana por ir variando cuestiones ¿no? y por lo que sea pues dejo de ser la persona responsable de atención temprana y sigo en atención temprana pero no sé pues me pongo como técnico de apoyo por deciros algo en el momento que cambia mi puesto cambia mi rol y en el momento que cambia mi rol cambia mi autoridad y a veces esto no ocurre es decir yo me muevo de puesto he tenido un puesto donde tenía autoridad pero pienso y sigo manteniendo de alguna forma esa autoridad ojo no la autoridad reside en el puesto no tanto en las personas ¿se entiende? y esto a veces digo por cosas que me he encontrado en entidades seguro que ninguna de vosotros porque no sé quiénes estáis me he encontrado esto ¿no? dificultades que hemos tenido cuando a alguna persona la hemos movido de sitio y donde bueno pues no ha hay que ayudarla que vuelva a encontrar y se vuelva a situar en la organización y vuelva a encontrar su espacio ¿no? y que tiene que abandonar cosas y dejar de hacer cosas y dejar de posicionarse en cosas para estar en nuestro espacio totalmente diferente y esto muchas veces es complicado para la propia persona y a veces es complicado también para la propia organización bueno en este caso pues hay un trabajo de acompañar y resituar a las personas dentro de la de la estructura organizativa bien estábamos hablando de las estructuras ¿verdad? de los organigramas dentro del circular os ponía el ejemplo de la dirección el mando intermedio mirad esto es una estructura luego os enseño alguna real 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 pero esto es una estructura real también he tenido que cambiar alguna cosilla pero real para que entendáis como una organización pone en el centro al cliente y fijaros que todo está generado alrededor del cliente y las estructuras son circulares ¿qué quiere decir esto? quiere decir que lo que estamos trabajando aquí son como desde ámbitos áreas agrupadas en equipos ¿vale? por lo tanto perdona Miguel perdona perdona a ver es que estamos viendo todo el rato en una pantalla no sé si les pasa a todos los compañeros que es la de clase de organigramas y no hemos avanzado ni hemos visto un modelo de organigrama circular ni nada no sé si esto está bien se ve todo bien se ve todo bien yo lo veo bien también por aquí queda perfecto vale pues nosotros también pues no sé lo que habrá pasado porque si todo el mundo lo ve y tú no pues desconozco la mira procura digo te invito a que sale un momento de la sesión y vuelva a entrar a ver si así se te actualiza no sé qué te habrá pasado es que ya vale vale por eso sí lo siento lo vamos a hacer vale pues nada perdona vamos a salir y vamos a entrar a ver si se soluciona vale sí te lo agradezco graciñas muy bien lo que se estaba diciendo esto es insisto tengo un caso real este también es real pero está modificado lo que estamos lo que estamos haciendo aquí es estamos evitando la jerarquía aquí ya no hay jerarquía de per se insisto sigue habiendo jerarquía realmente porque siempre hay toma de decisiones y estas tomas de decisiones pueden estar en puestos o pueden estar en equipos pero fijaros que estos son como las capas de una cebolla el cliente está en el centro hay un segundo nivel que es que facilita es el primer nivel el gran facilitador de cumplir las necesidades expectativas del cliente como axioma ¿de acuerdo? y aquí fijaros que es lo más cercano al cliente y luego dan soporte que es la clave dan soporte a cada uno de estos elementos otro tipo de puestos formas de organizarnos que dan apoyo a cada uno de estos por lo tanto estamos hablando de organizaciones donde existe una una claridad en las relaciones de apoyo que hay una claridad en el funcionamiento organizativo desde equipos y donde hay una claridad en dos cosas más comunicación fundamentalisísimo y toma de decisiones fundamentalisísimo ¿por qué? porque el poder en este tipo de organizaciones está descentralizado está repartido cuando hablo de poder tiene que ver con poder tomar decisiones el poder tener influencia en la organización etc. etc. ¿sí? insisto el poder en cualquier organización está presente y perdona que hable tanto del poder porque es algo muy claro en las estructuras organizativas ¿sí? muy bien Miguel, una duda sí, pregúntame ¿quién eres? aquí dime tu nombre Manel sí aquí se le está dando la misma autoridad a un manager que a un director general en este nombre graba sí aparentemente sí fíjate aquí fíjate en el fondo lo que estamos lo que se cambian los modelos circulares lo que cambia es que no estamos hablando estamos hablando del rol ¿se entiende? es decir por ponerte un ejemplo muy claro si yo tengo que preguntar si yo digo jo ¿quién me puede facilitar una información o una toma de decisiones en relación a una gran inversión? fíjate que lo que estoy diciendo ¿quién me puede facilitar? y digo jo ¿quién me puede facilitar? puede ser el editor general porque es una competencia que él tiene ¿me he explicado? sí cambia el rol es decir ¿quién sabe de esto? ¿quién es el especialista de esto? pues quien sea el especialista de esto es con quien yo me tengo que relacionar ¿se entiende? sí pero yo o sea el modelo este circular sí ha dicho que no hay poderes y demás pero aquí se supone que cada círculo de dentro para fuera tiene más poderes no 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 ahí no hay poderes pero no no a ver me churría que esté en el mismo círculo manager y director general vale luego vas a ver un caso real igual te lo pongo más clarinete vale pero quédate con la idea primero el poder en cualquier organización del mundo mundial existe ¿de acuerdo? otra cosa es dónde está ese poder en las organizaciones tanto horizontales como verticales en genérico digo porque una cosa es cómo está el poder y otra cosa es cómo usas ese poder ¿vale? qué mecanismo se utilizas y qué cultura tienes pero piensa en lo siguiente en las organizaciones habitualmente el poder está centralizado en puestos que son puestos de responsabilidad ¿sí? y esto es jerarquía pura y dura y está muy bien ojo está muy bien y hay organizaciones que tienen que ver con estos modelos más til fundamentalmente donde el poder está diluido es decir existe poder vive Dios que sí y tiene que existir porque es que si no 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 funcionaríamos pero digamos que el poder está diluido en la organización el director general no toma las grandes decisiones de todo ¿me explico? el director general tiene apoyos y desde aquí se consultan y se toman decisiones por eso te decía que el tema de la comunicación y luego los estilos de toma de decisiones son fundamentales por ponerte un ejemplo que posiblemente lo hablemos cuando trabajemos en tema de equipos en una organización tradicional normalmente la toma de decisiones imagínate la toma voy a poner las máximas tomas operativas la toma la gerente ¿de acuerdo? y el gerente toma la decisión normalmente el gerente puede tomar la decisión dependiendo de su estilo de liderazgo pues oyes consulta pues a su equipo a personas de confianza oyes tú ¿cómo qué harías con esto? pero al final quien toma la decisión es el gerente ¿sí? bien en estructuras más similares a estas donde lo que se está buscando o lo que se requiere es que el poder esté descentralizado una de las claves es cómo tomamos las decisiones entonces en este sentido podemos tomar decisiones por consenso que no es lo habitual o sea que es lo que todos nos gustaría pero no siempre es lo más operativo podemos tomar decisiones por consentimiento o por consejo traducido rápidamente por consentimiento oyes los que estamos en esta en esta sesión somos no sé los que seamos pues oyes por consentimiento salvo que yo que soy uno más común con vosotros bloquee la decisión porque opino diferente a vosotros puedes decir jo estáis opinando esto jo yo lo veo de una forma diferente pero bueno me encantaría que hicieras lo que yo digo pero va no pasa nada lo asumo como una decisión del colectivo y por lo tanto lo que hago es no bloqueo la decisión y esta decisión va adelante y es una decisión de todos ¿se entiende? por consejo oyes hay que tomar una decisión sobre imaginaros ¿cómo vamos a aplicar el modelo de intervención responsable con las personas como un paradigma evolucionado de la planificación central a la persona? por decir una cosa muy loca y estamos pues personas de atención directa cuidadores monitores y estamos ahí pues cómo evolucionamos esto y llegamos un momento en el que estamos bloqueados no avanzamos no sabemos oyes creemos que quien puede tomar la decisión es la directora técnica que es la que realmente controla esto oyes directora técnica ¿tú cómo lo ves? jo pues chicos yo lo que haría sería esto y esto y esto ¿cómo lo veis? jo pues nos convence pues para adelante ¿se entiende? son diferentes fórmulas para ejercer el poder e insisto para que ese poder esté deconstruido en la organización ¿se entiende? ¿te resolví la pregunta o ya me he ido por los cerros de uvea? si lo explicas sí que se entiende pero a carácter visual ves la imagen y como que a mí se me complica entenderlo por la imagen pensar pensar que lo que estamos viendo hoy es el tablero de juego ¿de acuerdo? este es un tablero ¿qué ocurre? en las siguientes sesiones lo que vamos a dibujar lo que vamos a trabajar son las piezas que tiene ese tablero de juego ¿me explico? es decir si en este tablero de juego estamos diciendo que hay un director de operaciones por poner un ejemplo tal bueno y un director de operaciones en esta organización ¿qué movimientos tiene? ¿qué hace? ¿cómo lo hace? ¿con quién se coordina? ¿me he explicado? es decir esto es insisto estamos diseñando o pensando cómo podría ser mi estructura organizativa ¿no? que posiblemente muchos o por no deciros todos porque no quiero tampoco arriesgar la vida en esto pues ya tenéis estructuras pintadas posiblemente pocos o muy pocos o casi nadie tiene estructuras circulares que no pasa nada insisto no son unas mejores que otras yo entiendo perfectamente que digo por otras veces que hemos trabajado cuestiones de todo el mundo me dice a mí el que yo quiero es el circular porque lo veo porque bueno sí bien pero vamos a ver en qué punto estáis y vamos a ver qué proceso se puede seguir porque al final una estructura de esta índole requiere de una gran madurez organizativa y esto hay que prepararse porque muchas veces supone incluso un cambio de la cultura organizativa y lo de cambiar está muy bien si empiezan los demás pero si tengo que cambiar yo ya me empieza a costar un poquito lo que se llama la famosa resistencia al cambio ¿sí? un par de ideas un par de ideas fuerte para que también reflexionéis y lo tengáis clarinete a la hora de ver cómo es vuestro modelo ¿no? lo primero es el orden y cuando hablamos de orden estamos diciendo oye este tablero de juego que es donde van luego a estar ubicadas todas las personas de la organización debería estar muy bien estructurado debería ser sencillo si funciona de carácter vertical el orden debe ser estilo piramidal si trabaja bajo la madurez horizontal entonces establece que los equipos de trabajo están enlazados entre sí es decir tiene que estar ordenadito tiene que ser perdón se me ha saltado tiene que ser ordenadito otra cuestión fundamentalisísima oyes este organigrama este tablero de juego aunque seamos una entidad de 400 personas o seamos una entidad de 20 porque he visto los casos en ambas oyes no debería ser muy extenso no debería ser como una biblia aunque tu organización sea grande que es recomendable que se pueda reflejar todos los niveles de tu organización a vuelo pluma es decir que lo pueda ver en una en una sola imagen y decir joder vale lo estoy viendo lo entiendo vale sé dónde estamos esto es muy importante solo componer los aspectos generales de cada apartamento varía suficiente para no saturar de información a veces es suficiente ¿sí? y algo que me encanta y que soy como muy aquí me pongo la gorra de auditor de vez en cuando y es que tiene que ser fácil de entender y la clave para mí es que cualquier persona de tu organización tiene que poder ver el organigrama y primero entenderlo y sobre todo ver dónde está esta persona ubicada dirá pues el organigrama y yo Miguel pues me veo aquí ya sé que estoy aquí o sea me estoy viendo aquí no tiene por qué poner mi nombre pero digo yo soy esto estoy ocupando este puesto genial ¿vale? si esto no ocurre posiblemente mi organigrama no está siendo claro posiblemente si lo hago muy extenso muy extenso pues provoca que pierda foco y luego bueno pues el cómo ordeno las cosas cómo genero esa estructura fácil de ver y que sea homogénea pues bueno hace que sea algo digamos que agradable a la vista fácil de entender y fácil de interpretar por todos y esto que os estoy diciendo que es una que es algo como super evidente sentido común muchas veces o casi siempre es algo que tiene una dificultad añadida tiene complejidad hacer esto de esta manera claro, conciso y que mantenga el orden pues bueno pues no es una tarea sencilla de hacer no se hace en cinco minutos ni mucho menos ¿vale? si tenemos que este primer axioma oye tiene que ser claro tiene que ser conciso tiene que mantener este orden os doy como una serie de tips ¿vale? espero que muy sencillitos para cosas que tenemos que tener claras ¿vale? lo primero no te dejes llevar porque a mí me gusta lo vertical lo horizontal lo circular o un híbrido entre lo circular y lo vertical no lo primero es piensa en tu organización cómo es tu organización piensa en la estrategia de tu organización insisto qué vamos a hacer en los próximos tres años dónde queremos estar en los próximos tres años y cuando hablo de la estrategia no hablo de la operativa oh este año vamos a quitar un programa y vamos a hacer bien eso es la operativa pero dentro de tres años por poner digo tres años como puedo decir dos o puedo decir cinco ¿dónde queréis estar como organización? ¿en dónde queréis estar? ¿qué queréis ser? pues queremos ser me lo voy a inventar bueno no me lo invento porque es de una conversación de hace poco una tía queremos ser referente dentro del año cerebral adquirido en técnicas de innovación en Galicia perfecto esto veamos si tiene sentido lo que estás diciendo si es realista no puede ser realista pero bueno eso sería otro debate pues tu organización tiene que estar vinculada a qué necesita tu organización para ayudar a esa alineación con la estrategia y por eso y a ese futuro por lo tanto primer mensaje los organigramas son vivos cuando veo un organigrama que es el mismo de hoy de hace diez años de entrada me suscita dudas de entrada me suscita dudas bueno empieza desde arriba es decir empieza por en el fondo más que empieza desde arriba empieza por lo que tenga realmente claro pues fijaros ¿qué es lo que tengo yo claro en cualquiera de vuestras organizaciones en genérico? bueno pues que si sois una asociación lo que tengo claro es que hay una asamblea de socios y lo que tengo claro es que no hay junta directiva eso lo tengo clarísimo ¿no? bueno pues eso yo lo puedo identificar por dónde andaría dependiendo de cada modelo pero empieza por lo que tengas claro esto sería un poco un poco el mensaje ¿no? oye si tu organización tiene departamentos áreas servicios bueno pues si los tiene pues define esto es decir oye resulta que yo tengo un área de administración píntalo ¿y eso dónde está? o resulta que yo tengo un servicio de atención diurna o tengo un servicio de vida comunitaria vale píntalo pinta todo esto una vez que has pintado esto como los grandes bloques de tu organización oyes dentro de cada bloque ¿qué habría? pues por ejemplo si yo digo que hay algo que se llama administración o gestión interna me da igual el nombre oyes dentro de la administración ¿qué hay? no digo las personas digo ¿qué hay ahí? pues hay un técnico de administración hay un coordinador de administración hay un auxiliar de administración hay un responsable hay un director ¿qué tenemos aquí? ¿sí? por lo tanto entraríamos ya a definir cuáles son esos puestos que hay en la organización por lo tanto veis que podemos agrupar puestos dentro de departamentos áreas servicios ¿sí? claro una de las cosas que estábamos viendo es que los puestos necesitaban conectarse de alguna forma ¿no? ya sea a través de su su continente que sería el departamento o la área y por lo tanto oyes ¿cómo nos conectamos con otras áreas otros departamentos? bueno pues el cómo se definen luego lo veremos en los ejemplos que insisto los tenéis más que sabidos en muchos casos pues eso es importante conectarlos ¿no? por eso tenemos las flechitas que nos guían y nos dan información ¿oyes? ¿mi organización tiene equipos o staffs? oye si tengo un equipo es el caso más claro e insisto lo veremos en la formalización de los equipos y es un equipo de estructura es decir no es algo que se crea para un momento puntual y ya está pero es algo de estructura que tiene su funcionamiento que tiene sus normas que tiene sus funciones oyes esto debería estar pintado en el organigrama ¿no? debería aparecer ahí en el tablero pues hay un equipo de coordinación de servicios o hay un equipo de atención temprana o hay un equipo de dirección o un equipo de no sé lo que pues debería estar pintado en la organización debería aparecer ¿no? añadimos un enfoque global es decir si yo pinto todo esto y salgo un poquito o sea hago una mirada de cambio observador digo ojo esto está dando respuesta a cómo somos cómo tenemos que ser y esto está alineado y es facilitador de de la visión de mi organización cumpliendo con la misión es hacer esta esta reflexión desde fuera ¿no? y luego algo que me parece lo que antes decía que no me cansaré de decirlo y hoy vais a ver ejemplos reales fundamentalisísimo que asegures que la estructura abarque a todo tu personal y que ellos puedan identificarse dentro de esta organización esto servirá como una guía para que todos los integrantes de tu entidad tengan claras las responsabilidades que vendrán luego definidas evidentemente en algo que trabajaremos que serán las DPTs ¿no? pero lo primero es jo yo veo esto y me siento identificado aquí ¿sí? bien claro hemos hablado de las cosas como deberíamos pintarlas o dibujarlas pero un tips que os doy son algunas herramientas que hay en el mercado habituales insisto hay muchísimas como setas pero bueno os pongo algunas habituales porque las tengáis porque a lo mejor estáis utilizando pues otras si queréis probar con alguna de estas bueno pues algunos ejemplos es Lucichart es gratuita ¿vale? y permite crear todos los órganos que quieras y realmente es muy sencilla es bastante sencilla de utilizar ¿vale? te permite te limita a 60 objetos 60 objetos serían 60 cuadrantes ¿vale? entonces organizaciones pues no muy grandes sobrados y organizaciones muy grandes pues igual la versión gratuita pues os va os va un poco os va un poco difícil no están puestas por prioridades ni importancia ni las mejores ¿vale? están ordenadas por sistema aleatorio Microsoft Visio esto está dentro del paquete Office 365 es una mayor es decir hay dentro del paquete Office aparte de lo que tenéis Word, etc. hay el el Project y el Visio bueno el Visio realmente es un donde se se trabaja en organigramas yo particularmente cuando trabajo de estructuras con organizaciones yo trabajo en Visio porque me parece súper potente y me da muchas facilidades y aparte de que bueno en Visio trabajas temas de procesos bueno te da como como muchas capacidades para hacer muchísimas cosas entonces es el que utilizo yo pero no significa que es al mejor ni mucho menos ¿vale? simplemente que bueno me da muchas opciones y es algo que si lo tenéis pues no es complicado la curva de aprendizaje en Visio para hacer organigramas no no requiere mucha complejidad hay otra herramienta que se llama Pidoco que también es una herramienta online basada en la nube que es muy sencillita de hacer te pide algunos datos pero bueno no tiene complejidad para sistemas pegues sencillos y no complejos y aparte bueno luego estéticamente pues queda 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 bonita queda agradable claro de ver algo que he visto habitualmente en entidades sobre todo cuando hago auditorías de sistemas pues que muchos utilizáis Google Docs pues es totalmente válida quiero decir es limitada cuando ya son modelos que tienen cierto nivel de complicidad o como queremos estructurarlos pero bueno es totalmente válida y maravillosa insisto muchos de vosotros estáis utilizando Google Docs como muchos de vosotros tenéis o habéis utilizado o seguís utilizando el PowerPoint de todos me parece el más limitado pero bueno totalmente totalmente válido funcional y hace cosas también que son útiles y son agradables de ver entonces insisto os pongo cinco herramientas que me pueden facilitar el pintar un poco mi organigrama insisto estoy convencido que casi todos tenéis organigramas estoy convencido que los que bueno convencido no afirmo que los que tenéis aparte sistemas de calidad certificados ya sea modelos FQM ¿no? la autoevaluación o sea modelos ISO seguro que lo tenéis segurísimo porque si no tendríais un problema pero bueno un poco eso un pequeño tips os pongo ejemplos reales picaros en este ejemplo aparece que hay una asamblea con directiva gerencia administrativa responsable de calidad dirección técnica trabajador social CRPL coordinador del centro esto es una estructura jerárquica vertical ¿verdad? porque la estamos identificando como lo hemos visto pero posiblemente si revisamos todo lo que hemos dicho y si conociéramos a la entidad pues posiblemente nos faltarían cosas ¿no? podríamos decir bueno genial hay un departamento de psicología podemos discutirlo del departamento área pero eso ya es otro nivel pero y dentro y dentro del departamento de psicología que hay recordar ¿no? hay un continente esa área ese departamento y dentro ¿qué tenemos en el contenido? pues hombre todo nos hace pensar que al menos hay un psicólogo ¿no? o psicóloga como opuesto o podemos llamar responsable de bienestar emocional no tenemos por qué denominarlo como la como el nombre el nombre de psicólogo ¿no? es decir va a depender de muchos elementos ¿no? bueno esta es una estructura que posiblemente sea de las que más me suelo encontrar habitualmente en organizaciones no es ni mejor ni peor es mejorable por lo que os estoy comentando y evidentemente sin tener información de a qué se dedica esta organización que es muy es muy plena quiero decir es el único dato que os voy a dar pero bueno es como lo tienen definido otra organización también real insisto pues fijaros esta es un pelín diferente entonces te aparece cuestiones como asamblea junta directiva psicólogo director oficina coordinador de programas y en coordinador te aparece que hay una señora que se llama Monse que es la psicóloga espero que no esté por aquí exista que se manifieste y que se diga se lo han cambiado y luego hay un grupo un cajón que pone psicóloga educadoras como que hay muchas y monitores como que hay muchos por lo menos más de uno y luego aparece pues CRPL y además pues pone que hay una asesoría que es externa que es de GRC asesores asesoría informática Megavedra bueno revisando un poco los criterios que hemos visto pues evidentemente este organigrama no hablo ya del modelo si tiene que ser jerárquico es digo vertical horizontal o de otra manera pero técnicamente hablando pues parece que no todas las personas encontrarían reflejadas parece que hay cosas que a lo mejor no tienen demasiado sentido bueno podríamos revisar y hacerlo de una forma un poco diferente para que bueno fuera un poco más claro ¿no? otro modelo bien este modelo ya es un poco más es un poco más diferente es decir este sería un híbrido entre un vertical y un horizontal fijaros que nuevamente aparece una junta directiva la gerencia fijaros que aparece pues la administración como ese continente y dentro de la administración se habla de que hay un responsable de administración que se coordina con responsable de comunicación y que cuelga es decir que jerárquicamente interstendencia de responsabilidad hay con el administrativo que cuelga el responsable de la administración bueno pues hasta aquí parece que bueno si les da sentido perfecto fijaros que aquí aparece ya el concepto del equipo os decía el tema de los staffs y aparece el equipo y aparece bueno pues reflejado de una forma un pelín diferente entendiendo que no es un puesto es un rol que hay en la organización es de estructura es de un staff bueno está dibujado de una forma diferente y que es el equipo en el que se apoya la gerencia otra cosa es bueno y este equipo ¿qué hace? ¿para qué está? ¿qué funciones tiene? ¿es un equipo ejecutivo o directivo? bueno pues eso ya lo trabajaremos cuando veamos la parte de equipos bueno pues hay todo esto hay un área de calidad de vida que han definido como tal da sentido para ellos porque trabajan en esta modalidad y bueno y aquí están todos los puestos técnicos están nomenclados en singular que está muy bien hay un director técnico y luego digamos un poco que hay las cosas a las que se dedican y luego puede haber servicios que tienen su propia estructura pero fijaros que lo que decíamos en un único cuadrante en una imagen estamos recogiendo un poco toda la estructura a esta organización como también los conozco si realmente todas las personas es una entidad digo para que tengáis el número es una entidad de 68 trabajadores aproximadamente ¿de acuerdo? bueno pues aquí realmente están todas las personas todas las personas se reconocen en esta estructura insisto no digo que sea ni mejor ni peor simplemente que es una estructura que sí recoge de una forma más precisa que es un poco más clara que está mejor estructurada que está posiblemente más alineada ¿sí? ¿perdó? no, no bueno pues es otro ejemplo ¿de acuerdo? a diferencia del anterior y esta es una organización también real he tenido que cambiar una cosita porque bueno para que no no distorsionara pero fijaros que hay aquí aquí está el sistema insisto es real ponen en el centro realmente a las personas pero lo ponen desde la misión parte de la misión que tienen identificada que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y luego fijaros que hay alrededor un conjunto de ámbitos que realmente son equipos ¿de acuerdo? y luego y sobre si hiciéramos zoom sobre cada uno de ellos por ejemplo si hiciéramos un zoom sobre servicios dentro de servicios hay una estructura que es una estructura híbrida entre un vertical y un horizontal pero quien da respuesta directamente son servicios el servicio apoya a familias los equipos de gestión es decir este es un modelo es su modelo circular insisto luego no hay un modelo circular perfecto ni vertical perfecto ni es el que tiene que ser cada organización en función de cómo funcionan cómo son en qué proceso evolutivo están pues evidentemente lo van diseñando y lo van definiendo e insisto esto es el tablero de juego ¿vale? es el diseño del tablero de juego luego hay que poner qué piezas y luego hay que definir los movimientos de cada una de las piezas y fijaros que aquí salen mogollón de flechas que en el fondo lo que te están diciendo ¿qué te están diciendo? pues fijaros técnicamente se puede clarificar un poquito más ¿vale? pero está muy bien porque les es de utilidad los servicios pues tienen una relación directa con servicios de valoración además ¿con qué se relacionan directamente? con la junta directiva fijaros ya se están saltando lo que serían unas direcciones ¿no? los servicios de apoyo es decir bueno pues digamos que hay una maraña de relaciones de comunicación estamos hablando de lo formal recordad de comunicación formal donde básicamente casi todos se relacionan con todos o todos y realmente todos tienen capacidad de relacionarse con todos ¿vale? desde lo formal estoy hablando ¿sí? ¿se entiende hasta aquí? bueno Miguel una duda perdona ¿y en el centro ¿no sería mejor colocar a la persona? sí fíjate que que colocar mejorar fíjate entiendo perfectamente lo que trae oye yo desde mi mirada yo colocaría que las personas en su mirada porque insisto también los conozco obviamente en su mirada lo que están hablando es no queremos a la persona en el medio queremos mejorar la calidad de esta persona o sea ponen un input ¿sabes? donde el centro no es la persona no es que esté bien no es que es que tenemos que ayudar a la que mejore su calidad de vida esto tiene tiene sentido en esta entidad digo no digo que que yo lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho de otra manera o tú lo hubieras cambiado y hubieras puesto a la persona usuaria tiene que ver con cómo es la cultura de esta entidad lo que trae lo que ha pasado esta entidad organizativamente hablando es decir en una organización donde había mucha parálisis régimen de semifuncionariado en el sentido menos amable de la palabra es decir pues gente que bueno pues que con que la persona usuaria estuviera en la organización tranquila no molestara estoy siendo súper radical y súper bestia ¿vale? pues no hiciera no sé qué cosas pues fantástico y maravilloso ha habido un proceso evolutivo un cambio hacia que bueno que esto no puedes se hable un proceso evolutivo de 10 años ¿vale? o sea no estoy hablando de hace dos años que se ha iniciado hace 10 años bueno insisto con lo que os decía de los tableros es decir es evolutivo posiblemente el que se esté trabajando para el año que viene porque insisto se revisan las cuestiones pues igual esto ya cambia o cambian algunas cuestiones de estas pero sí tranquilamente lo que me estás contando es decir oye pues tiene sentido ponerla a la persona usuaria pues claro que tiene todo el sentido del mundo de hecho de alguna forma lo están poniendo simplemente que están poniendo el matiz en la mejora de su calidad de vida ¿sí? ¿se entiende? muy bien es que me extrañaba un poco pero lo entiendo perfectamente ya con la contextualización que has hecho lo entiendo mucho mejor vale venga muchas gracias a ti ¿cuál es la idea fuerza de todo esto? es decir ¿existe el organigrama perfecto en el cual todos tenemos que no sé copiar y pegar y tiene que ser nuestro modelo? la respuesta es no existe el organigrama el tablero de juego que te sea útil a ti organización en el momento en el que estás y para lo que estás ¿se entiende? por lo tanto es decir insisto entiendo perfectamente porque lo he recogido en otros sitios cuando hablamos de las estructuras y nos metemos mucho más mucho más en detalle hablamos de los circulares que pero es que yo quiero ser circular bueno pues está muy bien y es un propósito que puedes tener pero es que para que te conviertas en un modelo circular es un cambio superpoderoso es un cambio de cultura organización es una transformación cultural de tu organización y eso requiere primero mucha toma de conciencia y luego el querer realmente como organización hacer este proceso de cambio ostras Pedrín igual me conviene ir paso a paso antes de que nos demos la gran leche nos podamos dar la gran leche nos podamos sentir frustrados insisto por lo tanto mi modelo organizativo responde a mi organización a lo que necesita mi organización en el momento en el que estamos ya está y es revisable y a lo mejor ahora soy muy vertical porque necesito mucha estructura necesito tener las cosas como super ordenadas y super compartimentadas para luego ir a un proceso evolutivo o igual ya estoy en ese proceso evolutivo y necesito por otros motivos volver a un paso anterior es decir no hay un itinerario que es el libro gordo de petete todos tenemos que seguir este itinerario porque es el que tenemos que hacer todos ostras no cada organización tiene que definir su propio camino ¿sí? a modo de me quedan ¿sí? voy a dejar de compartir pantalla porque así os veo dejadme de compartir vale ¿quién me habla? soy yo Carmen de Apresuba 3 Badajo hola Carmen cuéntame hola bueno de todo lo que has puesto los diferentes organigramas la verdad que depende mucho del como tú dices del proceso evolutivo en el que se encuentre la asociación pero sí que es cierto que el más atractivo es el último ¿no? el circular cuando tú hablas a nivel formal bueno esa comunicación que hay entre todos los grupos todos los los departamentos áreas como lo quieras llamar tú cuando hablas a nivel formal evidentemente debe haber una comunicación ya implantada interrelacionada y bien plasmada para que no haya líos y no haya rumorología no haya líos no haya chismes que pasen de un cuidador a la junta directiva o sea ese proceso evolutivo ese trabajo con todo el personal ese te puede costar años décadas es muy complicado lo veo complicado ¿por qué? porque tú lo acabas acabas de comentar un matiz es el el perfil del el funcionario ¿no? el que está sentado tenemos por desgracia yo por lo menos lo siento así en mi organización tenemos personal de muy antiguo que está apalancado no quiere avanzar ¿no? y tienes que ir tirando el carro ¿no? pero sí que es cierto gracias a Dios que el personal se va tirando va entrando sabia nueva y al final como que esos pequeños grupitos se quedan cada vez más arrinconados o se suman al carro o te consoletas o te sumas o te sumas al final ¿no? entonces ¿tú cuando hablas a nivel formal ¿a qué te refieres? vale vale muy fácil muy fácil o sea muy fácil y complejo al mismo tiempo pero digo es que lo veo muy atractivo pero muy complejo sí totalmente me imagino que muchos de los que estáis presentes me imagino digo quiero pensar tenéis vuestro sistema de calidad tenéis un sistema de calidad y aparte por ende está certificado ¿verdad? seguro estoy convencido de que sí pues no pues no pero bueno habrá alguno que sí digo yo bueno los que lo tenéis digo porque a veces nos metemos en estas cosas de la calidad porque es un requisito porque fundamentalmente nos dan puntos temas de financiación pública ya está no hay nada más que contar vale claro estos temas lo que te dicen es oye mira usted hay un punto de la norma que no voy a ponerme pedanto no tiene sentido que dice oye usted tiene que definir qué comunica a quién comunica cuándo comunica y cómo comunica ¿sí? y nos quedamos en la parte formal de esto entonces ¿qué hago? pues escribo un papel en algún sitio un procedimiento lo que sea y aparte me debo toda una herramienta y muchas veces esto no funciona no funciona y aparte ¿cómo le doy formalidad a las cosas? porque levanto actas y actas tremebundas estoy exagerando mucho lo que estoy diciendo ¿vale? que por cierto nadie se lee entonces genero un esfuerzo que nadie se lee ¿cuál es la clave de todo esto? la clave de todo esto es primero creerse las personas tenemos que creer en estas cuestiones porque si no crees las herramientas y metodologías son medios no son fines no es que fíjate me he dotado de esta herramienta y con esto mi comunicación va a ser la caña de España pues chicos malas noticias no la herramienta está al servicio es un medio no es un fin segunda cuestión cuando hablamos de la comunicación formal fijaros muchas veces ¿qué está ocurriendo? que la comunicación informal se come a lo formal es decir el cotillo de pasillo estoy hablando coloquialmente el comentario de pasillo genera una realidad en la organización que no es tal pero por parte de la organización no se trabaja la comunicación para decir no mire usted esto es lo que hay y lo otro es rumorología y perfecto y maravilloso pero entendámoslo desde ahí por seguir avanzando cuando hablamos de comunicación cuando hablamos de estas cuestiones y estamos hablando por ejemplo en sistemas más horizontales o en sistemas circulares uno de los grandes handicaps es que chicas nos tenemos que ver nos tenemos que reunir nos tenemos que comunicar constantemente y eso muchas veces está muy bien y otras veces da mucha pereza ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿qué conversaciones se tienen que dar en mi servicio de atención temprana? imaginaos que estoy exagerando mucho en mi servicio de atención temprana estamos hablando de los usuarios diagnósticos acompañamientos y lo que no tenga que ver con atención temprana no es objeto de conversación de atención temprana será objeto de lo que hablemos tomando un café ¿te has enterado de lo que ha pasado con Maricruz? ¿te has enterado de no sé qué movida? ostras yo creo que se están pasando ahora nos meten este rollo a la protección de datos menudo coñazo perfecto eso es conversación de café y por Dios tiene que darse y está genial pero no es conversación de un equipo ¿se entiende lo que estoy diciendo? es un proceso de aprendizaje es esto y es un proceso aprendizaje personal y grupal se aprende desde la persona y desde el equipo y muchas veces hay conversaciones en equipo digo cuando hablo de equipo hablo de servicios que hay que alzar la voz y decir esta conversación no nos corresponde no tiene sentido está muy bien para descargar está muy bien para decir que mal va todo para quejarse para lo que fuere que está muy bien que por Dios hay que tenerlas pero en un ámbito informal tomando un café los que fuméis echando un pitillo no lo sé pero no en un ámbito de trabajo ¿se entiende? en un ámbito de trabajo de que estamos ruriendo es para trabajar ¿me he explicado? ¿sí? no sé si resolví tu cuestión la resolví ¿sí? si es cierto o sea que partes de que tú embarcas al equipo y hagas que crean en el proyecto y en lo que hacia dónde vamos ¿no? y que todos crean en el proyecto todos estén embarcados ilusionados formen parte participen pero es verdad que es es muy complicado yo trabajo con personas somos ciento y pico y es complicado es muy complicado te voy a perdona que sí pero que es muy complicado parece como muy ideal te tengo que cortar discúlpame porque intento procurar ser lo máximo cumplidor porque todos tenéis mucho que hacer mucha tarea entonces dos cuestiones os contesto rápido y os explico lo de la tarea ¿de acuerdo? la primera cuestión es lo que me estás trayendo cuando trabajamos la parte de equipos que yo sé que vas que bueno por otras cosas pues que suele sustituir interés hablaremos de todo esto y también hablaremos de ciertas anclajes mentales que tenemos que posiblemente nos estén limitando en algunas cuestiones pero permíteme que que no te conteste en detalle y lo llevemos ahí yo me la noto no te preocupes porque no de estas cosas no me olvido segunda cuestión la tarea ¿qué es la tarea que os va a llegar? voy a compartir un segundito es súper súper facilita ¿no? bien os va a llegar a través del form esto ¿vale? entonces ¿qué es lo que se trata? lo que se trata fundamentalmente es vale con las cosas que hemos visto hoy con que voy a tener la documentación con lo que si necesito volverme a ver el vídeo de la formación me lo voy a ver oye es con las cosas que hemos visto y partiendo de la realidad de mi organización voy a hacer una reflexión que yo os invito a que si es una reflexión compartida con más personas de tu organización maravilla si es individual porque solo puede ser individual porque no tienes condiciones para que esto ocurra perfecto pero si puedes hacerlo compartido genial y básicamente es oyes viendo mi modelo o sea mi estructura organizativa oyes identifícame ¿qué fortalezas ves? porque cualquier estructura organizativa alguna fortaleza tiene que tener seguro que tiene alguna pues me sale una una ¿me salen 25? 25 oyes ¿qué veo de las cosas que entiendo que tiene que tener mi estructura que son una debilidad? jo pues mira voy a inventarme jo pues con lo que estamos viendo pues yo veo que no están todos los puestos representados en mi organización o que hay cosas que ya son obsoletas o que no tengo ni idea debilidades y si has identificado tus fortalezas y debilidades desde un plano realista ¿vale? es vale ¿qué cambiarías ahora mismo de tu modelo organizativo? o sea de tu perdonadme de tu organigrama ¿qué harías con él? ah pues como lo tengo que alinear con la estrategia lo que tendría que hacer es crear dos puestos nuevos de no sé qué es un ejercicio reflexivo insisto no me interesa tanto voy a cerrar voy a dejar de compartir no me interesa tanto la técnica sino que permite que en vosotras os ayude a la reflexión para que luego generéis acción ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿me explico más o menos regulinche? ¿sí? insisto por cierro tres minutos me estoy pasando os pido mil millones de disculpas por lo tanto si le hacéis reflexión individual genial si le hacéis compartida entre la misma organización muchísimo mejor porque creo que os puede dar por lo menos pistas y a lo mejor vuestro modelo organizativo vuestra estructura está perfecto y fortalezas somos la caña de habilidades no hay ninguna y mejoras pues tampoco pues selfie perfecto no creo que ocurra esto ¿vale? nunca me lo encontré pero bueno asumo que me lo puedo encontrar ¿sí? ¿alguna cuestión más? ¿alguna? ¿un minuto? ¿alguna pregunta? un minuto os dejo un minuto una pregunta si hay algo más alguna duda de la tarea claridad ¿sí? siguiente sesión os mandaremos el enlace la tarea insisto si lo hacéis compartidamente lo podéis hacer tomando un café yo os invito a que os toméis un café ¿de acuerdo? lo compartáis y hagáis ese trabajo que os va a llegar escribirlo o nada reflexionarlo pues bueno un ratillo a lo mejor una media hora os puede llevar no es muy exigente siguiente sesión de trabajo nos conectaremos a las nueve haremos pequeños grupos ¿vale? para que compartáis cómo ha sido vuestro proceso pues mira lo hice sola a mí pasan de no me hacen caso he tenido esta dificultad o yo lo veo así pero resulta que mi compañero que tiene más poder que yo me dice que no tengo ni idea bueno lo que sea me explico o sea compartir y luego haremos una mesa para luego ya empezar con el segundo empezar a dibujar las piezas que serían los puestos criterios y cómo vamos a estructurar la descripción de puestos ¿sí? una última pregunta Rosa levantó la mano y con esto cerramos si alguno se tiene que ir ya tenéis mi bendición pero haciendo una preguntita más ¿vale? si os parece bien Rosa muchas gracias buenos días Miguel muchas gracias si es una duda como varios compañeros de la misma entidad de Astrodalga estamos realizando el curso y has dicho que sería interesante que pudiéramos tener esa puesta en común a la hora de mandar la tarea si hacemos la puesta en común puede ser que sea la misma perfecto perfecto claro ¿cuál es el hándicap que tenemos aquí en este itinerario? el hándicap que tenemos comillas es que desde un punto de vista formal Universidad de Valladolid el itinerario es personal ¿sí? desde un plano operativo pero esto es mi mirada desde un plano operativo creo que tiene más chicha y le quitamos más jugo cuando hay varias orejas de la misma organización que están en el mismo proceso porque esto nos ayuda también a contrastar entonces lo que os digo Rosa en este caso es lo que acabo de decir que llegamos las cuatro al mismo punto genial pues cada una pues hace su práctica que básicamente será un cut and pass de las otras tres ya está perfecto ¿sí? muchísimas gracias pues chicos un placer conoceros espero veros la próxima vez espero que os hayáis llevado por lo menos alguna ideita que os haya merecido la pena esta hora y media de chapa he hablado muy rápido tengo que controlarme porque tengo incontinencia verbal me iréis conociendo muchísimo más pero espero reducirlo y nada os invito a que hagáis la reflexión que no la dejéis para el último día porque ahora tenéis cosas en caliente y posiblemente sea más fácil y ya os digo tomando un cafecito o un té o lo que fuere pues seguro que lo lo reflexionáis y avanzáis ¿sí? un abrazo a todos y a todas y os espero ver en la próxima fecha ¿vale? muchas gracias a todos gracias a vosotros hasta luego chao chao gracias